It's Vicky Como otra cosa, usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa, ey No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es tímida y aún no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comerme a los dos Hoy estás jangueando con ella pero Después de ver lo que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estaría bailando